hola bienvenidos una vez más aquí es el canal de pc gaming económico y esta vez traigo un vídeo con el juego de gta 5 grand theft auto 5 y puedes estar utilizando la hd 5770 y pues esta la versión que tengo yo la da infinity la que tiene cinco salidas displayport pero es igual a todas las hd 5770 la hd 5770 pues es una tarjeta muy económica de tener tiene un gigabyte de memoria gr5 pc y express y pues cuenta con un conector de seis pines nada más lo cual pues la hace muy accesible para los que no tienen una fuente de poder pues muy muy buena entonces lo que voy a hacer voy a correr gta 5 a 1080p los settings en normal vamos a ver cómo nos trabaja cómo nos corre pues los veo dentro del juego y pues ya cuando esté con el juego les voy a decir la configuración que tengo en la computadora pues bueno aquí estamos dentro del juego y vamos a ver rápidamente nuestros ajustes como verán nos vamos a gráficos y tenemos lo que es hard resolution shadows los gráficos avanzados están están en on high detail está en on y pues lo demás lo tengo en la uno y pero si nos vamos ya lo que es gráfico estamos utilizando y de que x 11 a 1080p 60 hercios pulsing pulsing anti al icing está en lo que es en off eso realmente ya saben que yo nunca se lo activo menos con este tipo de tarjetas ya viendo lo que es el juego en sí la textura los shaders la sombra la reflexión está en normal la calidad del agua está normal partículas pasto soft shadows todo eso está normal incluso el anisotropic lo tengo a 16 y pues ya estando dentro del juego podemos y vemos la parte superior izquierda vemos el uso de la tarjeta de vídeo el uso de la memoria de la tarjeta de vídeo pues ahí está la información para que la puedan tomar en cuenta y pues ya están aquí dentro del juego vemos que pues nuestros fps actuales está a 40 cuadros ignoran el fps promedio porque en realidad eso es porque porque estuve en el menú y los infló ese problema cuando uno tienes el fps promedio y estás en un menú pues en realidad lo que hace es de que se infla no bueno vamos aquí está dentro del juego nos vamos a vamos a explorar un poco aquí la ciudad a ver qué tal se nos comporta al ir manejando si vemos pues seguimos a los cuarenta cuadros por segundo el juego sigue manteniéndose lo estoy acelerando el carro para que empiece a empezar a dibujar rápido lo que es las cosas no a ver qué tanto se empieza a atorar como el juego está normal muchas de sus cosas si se dan cuenta el juego no se está atorando al ir avanzando normalmente cuando se te atora un juego es porque lo estás usando ajustes que tu tarjeta de vídeo no puede con ellos y más que nada está utilizando demasiada memoria ram tanto de vídeo como de tu sistema lo que hace es que cuando se acaba la memoria ram de vídeo está usándola el sistema en contra acá del sistema pues empiezo a usar lo que sea el archivo de paginación que es en realidad es lo que pues no 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 te lo recomiendo nada y pues lamentablemente aquí me tocó poner a matar pedestrianos no para ver para eso empieza lo que es la policía que me llegue a ver que empezaron a causar un poco de empezar a causar un poco de lo que es este me dije aquí para que vamos bajese el carro sí 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 hámaros estos carritos frente a la noche y pues si vemos nuestros cuadros por segundo se mantienen arriba de los 30 de repente ahí nos dio un algo muy bajo en el 1% low de repente cayó un cuadro pero si se dan cuenta es el 0.1 y en un 1% cayó a 4 y bueno veo que la policía y nada más no 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 más igual como no se no se no quieren no quieren seguirme aquí viene este hombre y bueno así y bueno entonces y bueno y bueno si vemos pues nos está manteniendo buenos cuadros Vamos a ver que nos corre bien Y vamos a seguir Vale Uno más Pues vemos Estamos arriba de los 30 todavía Incluso vemos ya todos con pantalla Ya llevo el helicóptero ¡Vamos! La H5770 es una tarjeta de video muy baratita Es muy barata de tener De conseguirse Solo te pide un conector de 6 Lo cual pues no te pide mucha fuente de programas Para que lleguen estos señores Y pues si estuvieras haciendo una misión Te das cuenta aquí ya No estamos manteniendo todavía arriba de los 30 Después de todo lo que está pasando El uso del profesor sigue por debajo del 50% Entonces pues sí Aquí es la H5770 señores Para quitarte la seda al jugar GTA V Y pues muchas gracias por ver estos videos Espero les haya gustado Ya saben que no son videos profesionales Donde les voy a poner un super intro Aquí a lo que vamos Metemos al juego y a jugar Y a ver que tal se comporta el hardware que estamos utilizando Muchas gracias Les agradezco su tiempo por ver este video Y pues nos vemos en el siguiente video Cuál estar usando La H5750 Que es una tarjetita muy buena Y muy barata también de conseguir Pues estamos en contacto